¡Suscríbete al canal! 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 de cero, no habría esto y no sería oblicuo. ¿Está bien? No sería horizontal, chicos, ¿ya? Porque cuídense que entre x es para hacer la pendiente. ¿Vale? Entonces, simplemente si sale cero, no habría. ¿Está bien? Ahora, y ya. Entonces yo tengo la pendiente, todo chévere. ¿Cómo hay un intercepto con el eje y que es el b, ya? El b va a ser igual a, igual, límite cuando x tiende al infinito ¿Está bien? En este caso va a ser de fx menos el m que tú has hallado, x. ¿Así? Y voy a salir algo. En este caso debe salir un valor, ¿ya? Que sea m. No m no, que sea b. Está, ya tengo m y b. Sencillamente. El m es lo que has hallado, obviamente. ¿Vale? Así. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde salió esta cosa? De esto, pues, ¿no? Porque si yo, si intenten, intenten despejar b, intenten despejar b, al despejarlo va a salir algo parecido, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, un ejemplito. Un ejemplito ya para hacerlo. ¿Está bien? Y acá moría este capítulo. Súper corto, esa clase de la verdad. x al cuadrado más 2 entre x menos 2. ¿Está bien? Ya, chicos. Vamos a graficar esto, ¿ya? Vamos a graficarlo súper, súper fast. ¿Ya? Para practicar todo el mundo ya en el trazado de gráficas y ya le damos vuelta. ¿Qué hay que hacer primero? En el trazado. Por favor. ¿Qué me dicen? Dominio, dominio. Muy bien, dominio. ¿Vale? ¿Puede ser dominio? Dominio. Muy bien. Pertenece a reales menos 2, ¿ya? Reales menos 2. ¿Está bien? Le paso de una vez ya, chicos. Me gustaría que... Bueno, yo voy a hacerlo ya, por si acaso. La primera derivada, ¿ya? La primera derivada sería la derivada de arriba sería 2x por lo que está abajo menos la derivada de lo que está abajo que valdría 1 por x al cuadrado más 2. ¿Está bien? Y sería x menos 2 al cuadrado abajito. ¿Vale? Acá me queda en 2x al cuadrado menos 4x ¿Vale? Menos x al cuadrado menos 2. ¿Está bien? ¿A final qué me queda? Me queda... 2x al cuadrado... 2x al cuadrado... No, x al cuadrado ¿Está bien? Menos 4x menos 2 ¿Está bien? Sobre... Esto es al cuadrado Sobre x menos 2. ¿Eso qué es la primera derivada? No va a servir demasiado. No va a servir demasiado, demasiado, demasiado. ¿Está bien? Ahora, la segunda derivada, ¿cómo sería? Derivo lo que está ahí. Segunda derivada. Derivo lo que está arriba. Sería 2x Todo bien, todos me siguen así, ¿no? Ok. Si alguien se pierde, avísenme para hacerlo de nuevo. ¿Vale? Primera, la derivada de arriba sería 2x menos 4. ¿Está bien? Derivada de arriba, perdí. Genial. El problema. Esta es la función que tenemos que graficar. Esta es la función que debemos graficar. ¿Vale? El primer paso que hicimos El primer paso que hicimos es el dominio. Que de todas maneras Estos dos reales Menos el punto 2 Porque 2 está en el dominador. ¿Está bien? Y ahora, para seguir Hay que hacer las derivadas, ¿ya? Para hacer la gráfica. Y simplemente la derive. La derivada de algo racional Porque es una división Es la derivada de lo que está arriba. ¿Cuál es la derivada de lo que está arriba? 2x ¿Está bien? Por lo que está abajo. X menos 2 Menos Menos La derivada de lo que está abajo. Pero la derivada de lo que está abajo vale 1 Por lo que está arriba. X al cuadrado más 2 ¿Vale? Y bueno, entre El denominador de acá Pero al cuadrado O sea, aquí menamos al cuadrado ¿Todavía está ahí, Guillermo? ¿Sí? Ya, genial Entonces resuelvo Multiplico Multiplico todo ello Y me sale al final esta cosita de acá Me sale eso Esa es la primera derivada ¿Vale? Segunda derivada Lo mismo que he explicado Pero acá, ¿ya? La derivada de lo que está arriba Es 2x menos 4 ¿Vale? Por lo que está abajo Esto es al cuadrado, chicos Me había olvidado, perdón Por lo que está abajo Que sería X menos 2 al cuadrado ¿Está bien? Menos cuánto Menos La derivada de lo que está abajo La derivada de lo que está abajo Vale 2x menos 2 Es la derivada de lo que está abajo Por lo que está arriba X al cuadrado Menos 4x Menos 2 ¿Está bien? ¿Sobre cuánto? Sobre el denominador Sobre el denominador Pero al cuadrado Como es x menos al cuadrado Va a ser x menos a la cuarta Acá puedo hacer algo para simplificar ¿Qué me dicen? Olitas Sí Muy bien Bueno, gracias, Steph Se va un x menos 2 en cada factor ¿No? Se va esto de acá Se va esto de acá Se va el 4 Me queda 3 ¿Está bien? Y ya me queda algo más peor ¿No? 2x menos 4 por x menos 2 Me va a salir 2x al cuadrado ¿Está bien? 2x menos 2 va a ser Menos 4x Menos 4x Más 8 Menos 2x al cuadrado Más 8x Más 4 ¿Está bien? Al final, ¿qué me queda? Pues Se va Uy, todo se va 8x Menos 8x 0 Me queda arriba 12 ¿Está bien? Sobre x menos 2 al cubo Algo más sencillo O sea, no tan complicado Yo tengo la primera Tengo la segunda derivada Y ahora sí puedo seguir El segundo paso, ¿cuál es? ¿Ya? Segundo paso, ¿cuál es, chicos? ¿No? Algo más Puntos críticos Algo anterior a eso Según lo que es el procedimiento Que es la universidad Lo que va acá es Las asíntotas ¿Está bien? Los interceptos sería Antes Eliana muy bien O sea, por acá Pero en este caso No hay interceptos Porque es x al cuadrado No habría interceptos ¿Ya? El próximo es que todo Eliana Que no habría necesidad De colocar la parte De interceptos Con el eje x ¿Ya? Ni con el eje y Lo único que va a ver acá Va a ser asíntotas Asíntotas ¿Ya? Ahora Creo que hay una asíntota Una asíntota así del ojo Vamos a ver la asíntota vertical ¿Está bien? Justamente las asíntotas verticales Son rápidas de detectar O sea, son rápidas de detectar Son los puntos que Son los puntos que hay que restringir Para que existan los reales ¿No? Cuando están en el denominador No son Los de No son los reales cuadradas No son puntos que tú ves Que va a ser como Que yo coloco ese punto Va a salir algo indefinido O sea, entonces Ese punto justamente es límite Cuando x tiende a 2 ¿No? De esa función Cuando yo Yo evalúo esta función Cuando x tiende a 2 ¿Qué sale? ¿Qué sale acá? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Hola? Infinito ¿Ah? Ese es mi criterio Si sale infinito Efectivamente Esto de acá Es mi asíntota vertical Entonces X igual a 2 Es mi asíntota vertical ¿Vale? Ahora Habría Asíntota horizontal Acá Habría asíntota horizontal A ver Límite cuando x tiende al infinito De esta función ¿Tendría límite esta función? Cuando x tiende al infinito O sea X al cuadrado No ¿Por qué Tef? No se puede ¿Por qué? ¿Alguien lo puede explicar así? Para que compañeros Que no sabrían ¿No sabrían? Salió 1 sobre 0 La manera más sencilla de verla Es que el grado del numerador Es mayor Que el grado del denominador Y eso Es característica Que no va a existir este límite Por lo tanto No hay asíntota horizontal Asíntota horizontal No hay Ahora sí Habrá Asíntota oblicua Ahora síntota oblicua Y igual a MX más B A ver Vamos a ver ¿Vale? La pendiente Es igual a El límite Cuando x tiende al infinito De esta función La función Recuerda que era X al cuadrado más 2 Sobre x menos 2 ¿Vale? Todo eso Todo esto Sobre el x ¿Ya? Todo eso sobre x ¿Ya? Entonces me quedaría algo así Pues no Me quedaría X más 2 sobre x Sobre x menos 2 ¿Ya? Acuérdense que este es un límite al infinito Este es un límite al infinito ¿Qué pasaría cuando? ¿Qué pasa cuando Cuando el grado del numerador Es igual al grado del denominador? ¿Existe límite? ¿Existe límite o no existe límite? ¿Existe límite? Pero no compra Porque no dice que no lo ponga ¿Pero es que no lo pongas? Sí ¿En qué vez el pasado se acaba A y acaba B? ¿Cuál sería el límite? A sobre B Es justamente lo que quiero que sepan Y para que se acuerden Porque esa nota Porque esa nota de ahí es Es análisis 1 ¿Está bien? Entonces como acá es 1 Y acá es 1 Pues el límite sería 1 entre 1 1 La pendiente es igual a 1 ¿Está bien? La pendiente es igual a 1 Listo A ver Entonces hacemos el B ¿Está bien? Hacemos el B B igual a Límite Cuando X tiende a infinito De esa función Que es X al cuadrado Más 2 X al cuadrado Más 2 Sobre X Menos 2 Menos X ¿No? En este caso sería MX Pero el M vale 1 Sería X nomás ¿Está bien? Esto de acá Esa expresión de ahí Se reduce a esto ¿Ya? Yo ya lo había resuelto ¿Ya? Esa expresión de acá Haciendo la adapta y todo ello Se reduce a 2X más 2 Sobre X menos 2 ¿Habría límite? ¿Habría límite? Sí ¿Cuánto es? 2 Entonces ¿Cuál sería ¿Cuál será mi acíntota oblicua? Chicos ¿Cuál será mi acíntota oblicua? X menos 2 ¿Ya está? Listo ¿Está bien? No está complicado ¿verdad? Ahora sí Tercer paso va a ser Más 2 va a ser No es menos Es más Porque ya salió más fácil ¿Está bien? ¿Todo bien 6? ¿O quieren que repiten la parte? ¿Todo bien? ¿Todo buchi? ¿Algo complicado chicos? Avísenme para repetir algo No hay ningún problema Ya Avanzamos Entonces Ya Ese es 3 ¿Está bien? Ese es 3 Punto 3 ¿Qué sigue acá ahora? ¿Qué sigue ahí? ¿Qué vamos a analizar? ¿Qué analizamos? ¿Alguna idea? ¿Qué lo querían ahí ustedes? Muy bien Otras palabras Traduciendo Analizamos la primera derivada ¿Está bien? Analizamos la primera derivada ¿Vale? La primera derivada es X al cuadrado Menos 4X Menos 2 Sobre X menos 2 Al cuadrado ¿Está bien? Entonces puntos críticos ¿Cuáles serían los puntos críticos? ¿Está bien? Uno de ellos sería Un punto crítico sería el 2 ¿Cómo hay los puntos? ¿Habría puntos críticos acá? ¿Sí, no? ¿Cómo hay los puntos críticos de estas cosas? Fórmula general Muy bien, Luis Pero yo te voy a recomendar algo más sencillo La fórmula general Para mí es un poco engorroso Otra forma de hacerlo es Simplemente completando el cuadrado ¿Ya? Lo meto en los cuadrados Acá lo que voy a hacer es X al cuadrado Menos 4X Acá voy a hacer Más 4 Menos 4 Menos 2 ya Lo que hay ya es Más 4 menos 4 ¿Está bien? Y al final Me va a quedar esto acá X menos Muy bien, muy bien, Marielit Eh X menos 2 al cuadrado ¿Está bien? Me queda menos 6 ya Pero el 6 lo voy a colocar como Raíz de 6 al cuadrado ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer ahí? Puede ser ahí Diferencia de cuadrados Muy bien Me haría diferencia de cuadrados Si yo tengo los puntos críticos Algo más sencillo En vez de hacer la fórmula general Y esto se nota Pues no X menos 2 Más raíz de 6 Y X menos 2 Menos raíz de 6 Todo sobre X menos 2 al cuadrado ¿Vale? Ahora sí ¿Cuáles serían mis puntos críticos? Un punto crítico Sería 2 Otro punto crítico Sería 2 más raíz de 6 Y otro punto crítico Sería 2 menos raíz de 6 ¿Está bien? Y es sencillo Pues no Porque justamente El 2 estaría como que El medio El 2 estaría al medio Y acá estaría El 2 menos raíz de 6 Y acá estaría El 2 más raíz de 6 ¿Está bien? ¿Sí? Ahora chicos Ahora sí ¿Ya? Menor que 2 menos raíz de 6 ¿Está bien? Menor que 2 menos raíz de 6 ¿Será creciente o decreciente? Vamos a ver Menor que 2 menos raíz de 6 Sería ¿Cuánto? Esto de acá es negativo ¿Está bien? Dale menos 3 pues Dale que sea menos 3 Si desean ¿Está bien? Aquí está, mira Esto de acá Un momento que voy a borrarlo ¿Ya? Se pueden guiar De este gráfico Si desean ¿Está bien? A ver ¿Qué dices? Menos 5 ¿Sale menos 5? ¿Sí? Cuando doy menos 3 Menos 3 Menos 2 Menos 5 Menos 5 al cuadrado 25 25 menos 6 Positivo Esto de acá No lo voy a analizar Simplemente ¿Por qué? Porque es una cantidad Enteramente positiva Sería Sería, o sea No tendría sentido Analizar esto O sea, esto de acá Siempre va a ser posit ¿Está bien? Entonces Cuando le doy Valor de menos 3 Cuando le doy Valor de menos 3 Me queda menos 3 Menos 2 Menos 5 Menos 5 al cuadrado 25 25 menos 6 Me queda 19 Posi sobre Posi ¿Qué queda acá? Positivo O sea, ¿qué pasa ahí? Está creciendo ¿Verdad? O sea, es una Es creciente Ahora De negativo Positivo ¿Qué valor coloco acá? ¿Qué valor coloco acá? 0 Muy bien 0 de frente 0 Me queda 2 al cuadrado Bueno, 2 al cuadrado 4 4 menos 6 Negativo Uy ¿Qué pasa acá? Negativo Decrece, ¿verdad? Ahora De 2 a 2 Marrilla 6 ¿Qué pasa acá? Esto de acá es un 2 Y esto de acá es un En 4, algo ¿Ya? Le coloco 3, pues ¿No? En 3 3 menos 2 1 Uy, negativo también, ¿no? También negativo ¿Sí? Ya Y cuando es recontrapositivo Cuando es recontrapositivo Pues obviamente va a ser creciente No, en ese caso sí ¿Cuáles serían los puntos Los puntos Los extremos relativos ¿Cuáles serían? Rapín, chicos Rapín El extremo relativo serían 2 menos rey de 6 Y 2 más rey de 6 ¿Está bien? ¿Listo? Entonces el Y No lo voy a llevar por ahora Yo ya tengo como que más o menos los puntos Bueno Los puedo llevar después ¿Está bien? ¿Está bien? Lo voy a llevar después con mi computadora No Si ustedes, porfa Vayan hallando los valores ¿No? Acuérdense que la función Es X al cuadrado más 2 sobre X menos 2 ¿Tengan cuál es la función? Con su calculadora, porfa Indíqueme cuánto vale El Y cuando X vale 2 menos rey de 6 Y cuando el X vale 2 más rey de 6 ¿Está bien? Mientras voy a hacer otra cosa Para acelerar las cosas Para acelerar el procedimiento ¿Me lo indican ya? Porfa Ahora, ya una vez que hemos analizado Bueno También tengo los intervalos de crecimiento De crecimiento y de decrecimiento ¿Está bien? No lo voy a especificar Solamente lo voy a tener ahí por ahora El cuarto paso sería como que analizar el Analizar la segunda derivada Y la segunda derivada está más sencilla Pues ¿No? Porque ya está Esa es la segunda derivada Entonces Tengo mi segunda derivada 2 ¿Qué? ¿Qué fue con el 2? Cuarto paso es Segunda derivada ¿Está bien? Uy, yo me asorré La segunda derivada La segunda derivada es 12 Sobre X menos 2 al cubo ¿Está bien? Solamente hay un punto Solamente hay un punto crítico Bueno, un punto crítico es el 2 ¿Vale? Si X es menor que 2 Sale negativo Y si X es mayor que 2 Pues sale positivo El 2 sería un punto de inflexión ¿Qué me dicen? ¿2 sería un punto de inflexión? ¿No? ¿Por qué? Porque no está en el dominio Entonces No hay punto de inflexión Y ya está Genial Listo, ya Puede que me haya terminado Chicos, ¿Hallaron estos acá por si acaso? O aún no lo hayamos Voy a hacer eso por rápido ¿Verdad? Esto de acá sería 2 menos Raíz de 6 Sorry Al cuadrado Era más 2 Sobre 2 menos raíz de 6 Y acá abajo Le decimos ¿Cuánto? ¿Cuánto era la función? La función era X menos 2 Menos 2 Me sale Menos Me sale muy aproximadamente Menos 0.89 ¿Ya? Y cuando vale Más raíz de 6 ¿Cómo sería? A ver Cuando es más raíz de 6 Sería 8.89 Muy bien 8.9 ¿Ya? Más Listo Tengo todo Y posee la gráfica ¿Ya? Vamos a hacer lo que hice un rato Lo que yo expliqué Es el truco para poder La gráfica más sencillamente Está bien En Lo de acá Esto de acá Le damos Una forma Definida Hacemos una Por eso Y ya está Eso de ahí Colocamos todo lo que Todo lo que encontramos En los intervalos ¿Ya? Tenemos el 2 Y tenemos 2 2 menos raíz de 6 Y 2 más raíz de 6 ¿Está bien? Entonces lo hacemos así Colocamos esos puntos ¿Ya? Y vemos si es Vemos cómo es su naturaleza ¿Ya? Un momento Voy a leer otro grosor ¿Ya está? Sí Sí Y así 2 menos raíz de 6 2 Y 2 más raíz de 6 ¿Está bien? Cuando es menor que 2 menos raíz de 6 Es creciente Cuando está acá Es decreciente Y decreciente Y acá es creciente Pero cuando es menor que 2 Pues es negativo acá Cóncavo negativo Acá sí es Cóncavo positivo Cóncavo positivo Positivo Perdón Entonces Teniendo esto y esto En referencia En contexto Pues va a ser la gráfica Algo así La gráfica va a ser En este caso Pues Algo así ¿Está bien? En este caso La gráfica va a ser Algo así Y la gráfica va a ser Algo así ¿Está bien? ¿Todavía se ha ido? ¿O quieren que repita esa parte? Sí Genial Hay que tener en cuenta Los Los extremos relativos Tenemos un máximo relativo ¿Está bien? Tenemos un máximo relativo Tenemos un mínimo relativo Son los únicos puntos Que vamos a colocar ¿Está bien? En este caso El máximo relativo Sería El 2 menos raíz de 6 ¿Vale? ¿Cuánto aproximadamente Es 2 menos raíz de 6? Aproximadamente Es menos 0.4 ¿Ya? Menos 0.4 Sería acá Menos 0.4 ¿Ya? Y Ese sería el x El y ya tenemos Es menos 0.8 ¿Ya? Vamos a poner Menos 0.9 ¿Sí? Ahora el mínimo Sería el otro punto ¿No? 2 más raíz de 6 ¿Cuánto es aproximadamente 2 más raíz de 6? Esa nota es 4.4 ¿Ya? 4.4 ¿Está bien? Y Ahí tengo 8.9 Que aproximadamente Es 9 ¿Ya? A la firme Para ser más tranquilos ¿Vale? Esos son los puntos Que voy a colocar Y me voy a guiar De esta cosa ¿Ya? Y aparte Tenemos que tener en cuenta Que tenemos Una asíntota Vertical Que es X igual a 2 Y tenemos Una asíntota Oblicua Que es Y igual a X más 2 ¿Está bien? Primero lo que hay que dibujar Van a ser Estos datos acá Obviamente Van a ser Mi guía Le voy a colocar Una Una recta acá Y voy a colocar Pues otra recta acá ¿Vale? ¿Vale? Y voy a dibujar La asíntota vertical ¿Está bien? Voy a dibujar La asíntota vertical Voy a hacer que Bueno Voy a hacer que Sea así De esta manera X igual a 2 Pues que esté acá Pues no Obviamente por acá Bueno, que esté por ahí ¿Está bien? Listo ¿Vale? Y el La asíntota oblicua Es Y igual a X más 2 Pues va a estar Inclinada ¿Vale? Esto lo voy a colocar Un poco más pegado Acá más o menos ¿Vale? Y la asíntota oblicua Pues va a estar Inclinada Como yo dije ¿No? Y aparte Es más 2 O sea Va a estar 2 unidades Desde arriba O sea Algo así A ver Para acá Ya está 0 Más 1 Más 2 ¿Está bien? Voy a colocarlo ahí Ahí voy a colocarlo En chip ¿Ya? Entonces tenemos Dos Hasta ahorita Dos Asíntotas La vertical Y la Oblicua ¿Ya? Ahí Sorry Aquí está Acuérdense que La vertical Está X Igual a 2 Y la Oblicua Es x Más 2 Ahora Coloco los puntos El máximo relativo Es menos 0.4 Y menos 0.9 ¿Vale? Menos 0.4 Y menos 0.9 O sea Es prácticamente Menos 0.5 Menos 1 Aproximadamente Entonces voy a colocarlo Más o menos Por acá Voy a colocarlo Más o menos Por acá Menos 0.4 Acá ¿Está bien? Y el otro punto Que es 4.49 Pues Acuérdense que Este es 2 Acuérdense que Este es 2 Acá 4.4 Por acá Y no estaría Arribota No sé que está por acá Pues ¿Está bien? Que sea por ahí ¿Vale? Ya Sencillo Entonces Acuérdense que Este punto Es el 2 Menos rey de 6 Este es 2 Menos rey de 6 Y este punto De acá Pues Este punto De ahí Es 2 Más rey de 6 ¿Está bien? ¿Qué me dice la gráfica? Que menor que 2 Menos rey de 6 Pues tiene esta forma Ah ya Genial Entonces me voy a guiar Y debo tener en cuenta La asíntota Entonces va a ser algo así Pues ¿No? Va a ser como que De acá De acá De acá De acá Y me guío Como que me voy Llegando al punto ¿Está bien? Voy a dibujarlo Para los que no me tenieron Voy a darle un poco De De grosor ¿Está bien? La gráfica va a estar acá Pegada Sorry Va a estar pegada A la asíntota Y voy a acercarme A ese punto Y tiene esta forma Pues justamente ¿Ya? Después de 2 Menos rey de 6 Hasta llegar al 2 ¿Qué forma tiene? Como que Un chorro Está bien Entonces Así ¿Está bien? Sí Obviamente Que se va a perder La asíntota ¿Vale? ¿Qué pasa cuando X vale 2 Después de 2 Pues está Yéndose de arriba Y Así ¿No? Tiene esa naturaleza Allá pues Lo que voy a hacer Me guío De la asíntota Acá está Y llego a ese punto Llegué ¿Vale? Llegué Y luego Pues tiene esta forma Así ¿Se ven? Allá pues También Me guío Me guío De la asíntota Y me pierdo En la asíntota ¿Se ven? ¿Ya está? Y esa es mi gráfica ¿Se ven? Ahí salió mi gráfica Y así serían Los problemas De asíntotas De olivos ¿Vale? Nos salió prácticamente La clase de hoy día Chicos Espero que hayan entendido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!